Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo de Division que es un poco diferente a los vídeos que he estado subiendo hasta ahora. Hoy vengo a hablaros de un truco que se está expandiendo como la espuma en todo el juego y voy a intentar hacerlo para demostraros cómo funciona, pero para que precisamente no lo hagáis, sino para que pilléis a alguien que sí esté haciéndolo en una partida. Y lo reportéis, porque Ubisoft ya ha dicho que las personas que lo utilicen y sean reportadas seguramente acaben baneadas. Así que yo no lo utilizaría, pero sí que os voy a enseñar cómo hacerlo para que lo tengáis en cuenta y estéis avisados. El truco lo que hace es que te sube el DPS y el DPM del arma hasta el infinito, todo lo que queráis. Se puede hacer este truco todas las veces que queráis, hasta el valor máximo. No sé cuál es el valor máximo, pero me imagino que todo nueves. El truco consiste en lo siguiente y se basa en un glitch que hay con las selecciones. Tenemos varias selecciones. Yo tengo esta con este arma. Entonces me voy al arma, cojo y veis que tengo un cargador. Cargador, aquí está, 20,50, 4 y 5,50. Vale, pues este cargador lo quito. Ya veis que está vacío. Bueno, ya aparece aquí el hueco. Vale, entonces ahora nos vamos al hijo, nos vamos al inventario. Seleccionamos ese cargador, que es este, 20,50, y me lo llevo al alijo. Me sale un mensaje diciendo que, bueno, que he quitado de la selección o del inventario, he quitado un objeto que está en una selección y que hasta que no lo vuelva a incorporar al inventario, esa selección queda incompleta. Digo, vale, muy bien. Pues venga. Lo envío al alijo. Aquí está el cargador. Ya veis que tiene la cadenita, como que pertenece a una selección. Ahora me voy a la selección y selecciono otra diferente. Me voy a esta, por ejemplo. Le doy a aceptar y me dice que no he guardado la selección anterior. Le digo OK. Y ahora me vuelvo a ir a la primera selección. Vale. Hasta aquí todo correcto. Pero si me voy al arma, veis que me queda el hueco. Pero no me ha bajado ni los DPS ni los DPM. Sigo teniendo el hueco y entonces lo único que hago es añadirle otro cargador. Le puedo añadir, por ejemplo, este. Ya veis, ya me ha subido a 400.939, pero es que le puedo poner otro cargador igual. Le voy a poner este. Ya tengo 403.000 en DPS y 939 en DPM. Vale. Pues ahora lo que hago es que guardo esa selección. Me voy aquí. Le doy a guardar. Y ya las tengo. 403.000. Y ahora vuelvo a hacer otra vez el truco. Me voy aquí. Le vuelvo a quitar el cargador. Este cargador me lo llevo al alijo. Es este de aquí, el de 114. Me lo llevo al alijo. OK. Voy al alijo. Veis que tengo dos enganchados. Tengo el de 120 y el de 114. Vale. Y vuelvo a hacer la misma. Me voy a la selección. Cambio de selección. Me dice que no he guardado la selección actual. De acuerdo. Me vuelvo otra vez a la inicial. Y vuelvo a tener lo mismo. 422.000 y el hueco. Bueno, pues el resultado final de esto es que, claro, tenemos una velocidad de disparo altísima y un daño altísimo. Es como si tuviéramos la habilidad de vínculo táctico activada todo el rato. Y además esto lo podemos subir todas las veces que queramos. Así que cuidado porque a mí ya me tocó el otro día una partida en las stands de una persona que llevaba este truco hecho y disparaba a una auténtica velocidad y una burrada de daño. Así que estar atentos y si encontráis este tipo de comportamientos habrá que reportarlos porque te cargas una partida en un momento. Para desactivarlo lo único que hay que hacer es seleccionar otro cargador diferente para que os baje el DPS. Y una vez que ya lo tenéis bajado otra vez a los valores normales, pues nada, seleccionáis vuestro cargador inicial, como en mi caso este. Y ya tengo otra vez 364.897 que son valores normales, no los 900 y pico que me daba. Este vídeo lo he hecho para que veáis el truco. No para que lo hagáis, sino para que estéis atentos a ver si alguien lo lleva en vuestra partida. Y lo reportéis. Para que así Ubisoft lo arregle lo antes posible. Si todo lo que hacemos es reportar a este tipo de comportamientos, al final Ubisoft no le quedará otra que arreglarlo. Porque si no, lo que va a pasar es que todo el mundo se va a poner este truco y vamos a ir todos con 2 millones de daño y 200.000 de velocidad en el arma. Y las partidas van a ser una auténtica basura. Y entonces nos cargamos el juego y ya dejamos de jugar. El juego todavía está para seguir jugando. Yo creo que es un juego bastante bueno. Y si empezamos a hacer este tipo de cosas, pues lo que vamos a acabar haciendo es que no lo vamos a cargar. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que no hagáis el truco, pero sí que estéis atentos y lo reportéis. Si os ha gustado el canal, ya sabéis, suscribiros que es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.